Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectar con todos ustedes una vez más. Yo soy Giseta Arellano. Lo invito a que se ponga cómodo, cómodo de costumbre para disfrutar este contenido y todo el material que traemos para ustedes de la mano de los especialistas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Marqués Lespierre, gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias por tenerme. Un placer estar con ustedes en esta tarde de hoy. Doctor, cuando hablamos de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, nos estamos relacionando a las enfermedades inflamatorias del intestino. Sin embargo, ¿cómo se llega a diferenciar entre ambas enfermedades? Vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Cuando hablamos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿en qué se diferencian? ¿Y cómo las podemos dar a conocer en especial los especialistas cuando se encuentran con un paciente que empieza a tener ciertos signos o síntomas? ¿Qué es importante reconocer en cuanto a ambas? Pues muy bien, las enfermedades inflamatorias del intestino son enfermedades cuya causa no se conoce, donde hay una respuesta inmunológica descontrolada hacia el intestino en particular. Y aquí hablamos de las dos más comunes que es la enfermedad de Crohn y la condición de colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. Las limas son enfermedades que van a atacar el sistema gastrointestinal. Su diferenciación consiste en qué área del intestino se va a ver afectada. En el caso de la enfermedad de Crohn, es una enfermedad que ocurre desde la boca hasta el ano y pueda afectar en cualquier otra de los tejidos gastrointestinal. En el caso de la colitis ulcerativa, se va a limitar realmente al colon, que es el intestino grueso. También cabe diferenciar que en el caso de Crohn, su enfermedad puede ser brincante en el sentido que va brincando ciertos segmentos del intestino. En el caso de colitis ulcerosa, es una enfermedad que empieza usualmente en el recto y va ascendiendo a través del intestino grueso. Lo otro que sabemos es que en el caso de la enfermedad de Crohn, es una inflamación que coge todas las capas del intestino. Y en el caso de colitis ulcerativa o ulcerosa, es una inflamación que es en las capas interiores del intestino grueso o colo. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que puede verbalizar un paciente y que se puedan empezar a relacionar con estas enfermedades? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Verdad? Incluso una vez que el paciente, ¿cuáles son esas cosas que tienden a verbalizar? Y además de eso, entonces, ¿cómo se empieza ese proceso de discernimiento a través de evaluaciones, de estudios, de exámenes? Pues muy bien. Usualmente los pacientes van a presentar, en su mayoría, una edad temprana. ¿Verdad? Estamos viendo que en el caso de la enfermedad de Crohn, los pacientes son jóvenes, antes de los 20 años, entre la época de la adolescencia o adultez temprana. Y van a empezar a desarrollar unos síntomas poco comunes, ¿verdad? Que son dolor abdominal continuo por más de tres meses, diarreas líquidas con sangre, que nunca es una buena señal, pérdida de peso, que no está causado por ninguna dieta o ejercicio. Y lo otro que va a empezar a presentar es pérdida en el crecimiento en casos de niños. Y eso es bien importante saberlo, porque muchas veces pensamos que los niños tienen algún tipo de reacción a de una comida y no estamos viviendo o entendiendo que a lo mejor puede haber algo más allá. También pacientes pueden tener alguna alteración en sus laboratorios de rutina, por ejemplo, pueden tener anemia, la química puede estar un poquito alterada o puede tener una baja en la albúmina del cuerpo. Y esos son signos y síntomas que nos van dejando saber que hay un problema más complicado en el intestino. Doctor, ¿cuáles son esos exámenes que se tienden a realizar una vez que los pacientes a tempranada empiezan a hablar acerca de estos síntomas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se le envían exámenes de laboratorio? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Qué tienen que reflejar ese tipo de exámenes? Pues muy bien. Usualmente empezamos con laboratorios de rutina, laboratorios que nos dejan saber si hay algún problema en la química, en la hematología. Pero realmente lo que necesitan estos pacientes es hacerle un estudio endoscópico, específicamente la colonoscopía. Es un estudio donde nosotros podemos visualizar de manera directa lo del intestino y por tal razón podemos visualizar si hay algún tipo de inflamación, de úlceras, de algún tipo de complicación en el intestino. También nos ayuda a saber las imágenes radiográficas, especialmente un CT scan. Donde podemos ver un mapa de si hay una complicación más allá de solamente una inflamación. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn's, muchas veces su presentación va a ser o de fístulas o de estrecheces, inclusive hasta obstrucciones intestinales en casos más severos. Después de que se empiezan a hacer estos estudios, a raíz de cuánto tiempo se puede demorar y por qué es importante que los médicos primarios o aquellos especialistas que empiecen, ¿verdad?, profesionales del área de la salud, que empiecen a identificar estos síntomas en sus pacientes, ¿cómo puede cambiar la vida de un paciente el diagnosticar estas condiciones de salud a tiempo? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque este tipo de enfermedad, gracias a los avances de la medicina, sabemos que si lo diagnosticamos a tiempo y empezamos un tratamiento adecuado, el paciente va a tener una vida completamente plena. Sabemos que hay tratamientos que van desde medicamentos orales hasta intravenosos o subcutáneos, pero si nosotros logramos controlar la enfermedad a tiempo, podemos garantizarle a un paciente una vida completamente normal, disfrutando de la vida en todas sus diferentes fases. ¿Cómo se puede ver afectada en un principio la vida de estos pacientes una vez que son diagnosticados? ¿Y cuál tiende a ser ese equipo si existe un equipo multidisciplinario que pueda abordar no solamente lo que son las instrucciones a ese paciente, sino también a lo que es ese nuevo estilo de vida? ¿Cambia totalmente ese estilo de vida? ¿Cuál es ese equipo interdisciplinario o multidisciplinario que puede formar parte de esa atención personalizada al paciente? Pues usualmente pacientes, como lo había dicho, se diagnostican a una edad temprana en su crecimiento, usualmente dentro de los años de adolescencia, adultez temprana. Y con este diagnóstico, pues entran, ¿verdad?, diferentes tipos de situaciones emocionales a rasgo de ese crecimiento en esa etapa de la vida, ¿verdad?, cuestionamientos de, ¿verdad?, de por qué les da esa enfermedad, de que por qué no están a la parte con otros compañeros, no ajusten el estilo de vida que a lo mejor no estaban acostumbrados. Y por eso es importante tener un grupo multidisciplinario, como usted bien dice. Mire, además del gastroenterólogo, que usualmente, ¿verdad?, es el que diagnostica y que trata, tenemos que tener con nosotros un cirujano, por ejemplo, porque hay cierto número de pacientes, específicamente en la enfermedad de Crohn's, que hasta dos terceras partes de los pacientes van a requerir algún tipo de cirugía. Necesitamos un nutricionista con nosotros, porque la parte de la nutrición es sumamente importante, específicamente cuando hay enfermedades activas. Utilizamos psicólogos y psiquiatras, ¿verdad?, para ayudar en la parte emocional y al ajuste, ¿verdad?, tanto en el estilo de vida como, ¿verdad?, el usar los medicamentos, el usar las visitas médicas, pero también cómo poder expresarse, porque sabemos que este tipo de enfermedad causa una carga emocional adicional a lo que es, ¿verdad?, tener un psicólogo que lo ayude a caminar ese proceso, como le dije, si cogemos las enfermedades a tiempo, las podemos tratar y podemos garantizarle a un paciente una vida completamente plena, pero eso no significa que haya algunos ajustes, y muchos de esos ajustes requieren, ¿verdad?, un cambio en el estilo de vida, y por eso es que causa mucho estrés en un principio. Lo otro importante que sabemos es que estas enfermedades, usualmente, cuando hay una situación de estrés, se pueden exacerbar, o sea, que pueden desarrollar los síntomas una vez que estén controladas, y eso también es parte de por qué nosotros tenemos que controlar la parte emocional. Es más común en hombres, mujeres, indica que tiende a ser a temprana edad, sin embargo, si no se diagnostica a temprana edad, porque pueda ser confundido, que eso ya usted me lo va a aclarar, puede ser confundido con otras condiciones de salud, y quizás postergar ese diagnóstico, ¿cómo se relacionan, verdad?, estos temas, tanto si es más común en hombres o en mujeres, y qué ocurre cuando se tiende a confundir con otras condiciones de salud, y empieza, ¿verdad?, a complicarse la enfermedad debido a la falta de tratamiento, o un tratamiento inadecuado mientras se llega a ese diagnóstico asertivo. Sí, realmente no hay una diferencia en cuanto a hombres y mujeres en tanto la enfermedad de Crohn's o política ulcerativa o ulcerosa. Sí sabemos que la enfermedad de Crohn's presenta una vez más temprana dentro de los años de la adolescencia, de la pubertad, de los adultos jóvenes, pero sí, y en el caso de la enfermedad de colectivo ulcerosa, tiende a pensar un poquito más tarde en la vida, dentro de los 30, 40 años. Pero, importante saber que estas enfermedades pueden presentar en cualquier edad y en cualquier momento. Una cosa es que sean más comunes a ciertos rincones, pero otra cosa es que solamente se limiten a esos grupos de edades. Así que esta es una enfermedad que puede presentar en cualquier momento a lo largo de la vida. Sí, estas enfermedades muchas veces se confunden con enfermedades infecciosas. En el caso de colitis por bacteria, y muchas veces lo que se hace es que se le dan antibióticos al paciente sin tomar en cuenta que puede haber algo más complicado. Y muchas veces pues llegamos a un estadio tardío. Lo otro importante es que lo que más va a retrasar el diagnóstico de todas las condiciones es el mismo paciente por el mismo miedo de decir los síntomas que tiene, el miedo de ser diagnosticado con algo que entienden que sea, puede ser peligroso, o el miedo de que tenga los síntomas, y pues como les dije, una edad temprana que tenga que depender del baño, que tenga que depender de diferentes situaciones, pues hace que se cohiba de poder articularlo, y eso lo que hace es que va retrasando el tiempo, y cuando uno llega a un médico que puede establecer la conexión, a lo mejor es un poquito más tarde de lo que uno quisiera. Así que muchas veces cae en la identificación de los síntomas a una edad temprana. Más allá de establecer un diagnóstico alterno, muchas veces el problema que tenemos es que los pacientes no quieren decir los síntomas, o buscar ayuda en el momento por miedo a que sea una condición que ellos entienden que sea grave, o simplemente por miedo de articular que están teniendo los síntomas. Doctor, es importante que los doctores tengan una consideración, ¿verdad?, en cuanto a lo que son los pacientes diagnosticados con enfermedades inflamatorias intestinales, si se van a tratar o se van a llevar tratamientos alternos por otras condiciones de salud, ¿es esto importante?, ¿pueden tener algún tipo de contraindicación los tratamientos que llevan estos pacientes? Pues, mire, los tratamientos que tenemos son, hay un sinnúmero de tratamientos, ¿verdad?, que como les dije, van de medicamentos morales hasta medicamentos intravenosos o subcutáneos. Realmente lo más que nos interesa en este tipo de tratamiento es que no haya ninguna o una, alguna u otra condición infecciosa que pueda ser un, ¿verdad?, que impida utilizarlo. Por ejemplo, paciente que va a empezar en este tipo de terapia se le manda a hacer unos laboratorios básicos para saber primeramente si tuvieron respuesta a algún tipo de virus específicamente y o algún tipo de infección, como en el caso de la tuberculosis. Pero de interacción con otros medicamentos, pues, usualmente son medicamentos bastante sanos, seguros, ¿verdad?, los hemos utilizado, muchos de ellos, por más de 20 años. Sí, obviamente tienen sus efectos adversos en algunos casos, mayormente asociados con alergias, pero tienden a ser más seguros de lo que nosotros pensamos. Y como les digo, la mayoría de los pacientes los toleran bien y no hay una contraindicación de utilizar otro medicamento. Y lo otro importante es que gracias con las avances de la ciencia, cada vez tenemos más medicamentos, ¿verdad?, a nuestra disposición para poderlos utilizar y poder ajustar la terapia a la conveniencia del paciente. En Puerto Rico, el número de pacientes que puedan sufrir de enfermedad inflamatoria intestinal ha ido en aumento, se ha mantenido las cifras, ¿cómo ha sido hasta este momento, por lo menos a través de su experiencia, las personas que se acercan a consulta y que, de alguna manera, son diagnosticadas con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues, en Puerto Rico, desgraciadamente, al igual que en otras áreas del mundo, es una enfermedad que ha ido en aumento, ¿verdad? Sabemos que de unos estudios que se hicieron en el 2005, ¿verdad?, había una incidencia de casi 18 pacientes por más de 100.000 habitantes. En el caso, y si ese estudio se retomó nuevamente para el 2013, y vimos un aumento de casi cuatro veces el número. Así que sabemos que, desgraciadamente, es una enfermedad que está aumentando, tanto en hombres y mujeres. Y eso va a la par con todas las áreas del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos se estima que más de tres millones de personas han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, sin contar, ¿verdad?, a otros países como Europa. Así que, en nuestra experiencia clínica, sí sabemos que, por ejemplo, los pacientes que llegan a nuestros servicios cada vez son más, con enfermedades de leve hasta severa, muchos de ellos requiriendo cirugía, y diagnosticados de primera vez, aun cuando tengan síntomas, ¿verdad?, que vengan por más de un año. Así que, desgraciadamente, pues, una condición que está en aumento. Doctor, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan para poder no solamente diagnosticar a estos pacientes, sino tratarlos? ¿Cuáles son esos retos más comunes, pero que al mismo tiempo pueden preocupar a todos los especialistas que les toca, ¿verdad?, tratar y dirigir estos tratamientos para enfermedad inflamatoria intestinal? Pues, desgraciadamente, lo más importante, el resto más grande es la educación, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí una campaña que nos unimos al resto del mundo para el mes de mayo, creando la concentración de las enfermedades inflamatorias del intestino a nivel de todo Puerto Rico, porque sabemos que uno de los problemas más grandes es llegar a esta información a los pacientes. Muchas veces los pacientes, ¿verdad?, se quedan en sus clínicas locales y desgraciadamente no cuentan con los recursos para ser diagnosticados. Y muchas veces, como les dije, ignoran los síntomas pensando que a lo mejor es algo más pasajero. Así que el reto más grande que nosotros tenemos es poder educar a la población que cuando empiecen a notar los síntomas que busquen ayuda médica y que si el médico primario entiende que necesita una evaluación de un costo de otro, que hago un referido rápido para poder diagnosticarlo a tiempo. Aparte de eso, queremos también informarle a la población que estas enfermedades, aunque no tengan cura, sí se pueden tratar y pueden tener una vida completamente normal. Y esa es parte del proceso de educación, que muchos pacientes le tienen miedo al diagnóstico y aunque sí sabemos que una enfermedad crónica, sí los pacientes van a tener una vida completamente normal. Muchísimas gracias, doctor, por sumar toda esta información importante. Algunos puntos que haya que considerar y que se nos queden ahí justamente de manera de conclusión y de cierre de esta entrevista, pero que usted sabe que son importantes acerca de este tema. Sin duda alguna, una de esas preguntas más comunes es ¿se pueden prevenir las enfermedades o la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Es posible detenerla? ¿Qué cambios se pueden hacer a ese hábito de vida común? ¿Qué cambios pequeños pueden traducirse en grandes logros? Y si se puede prevenir o no la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues desgraciadamente no es una enfermedad que se puede prevenir. Es una enfermedad que sabemos que va en aumento. Inclusive sabemos que cruza líneas familiares donde a veces hasta un 20% de los pacientes pueden tener una familiar de primer grado, un hermano, un tío, un padre, un hijo, con este tipo de enfermedad. Sabemos que tiene que ver mucho con el ambiente y con la capacidad inflamatoria del cuerpo. Pero desgraciadamente no hay nada que podamos hacer para prevenirlo. Simplemente saber que se puede diagnosticar a tiempo y se puede tratar a tiempo. Conversamos con el doctor Juan Márquez Lespier, gastroenterólogo. El tema de esta oportunidad fue enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Miren, yo los invito como de costumbre a que ustedes se conecten con la revista de Medicina y Salud Pública como visite medicinaysaludpublica.com. También nos puede seguir en Instagram como arroba revista MSP y búsquenos en Facebook como revista de Medicina y Salud Pública. No solo encontrará esta entrevista, sino mucho material, muchísimo contenido disponible para usted de la mano de los especialistas. Recuerde, somos ciencia y la ciencia es noticia. Yo espero que ustedes estén bienestar y será hasta una próxima oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Gracias.